¡Vamos! 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 Nos encontramos ya en el Tique y vamos a recorrer un poco la zona de lo que será nuestro show, el escenario es una tremenda gruta, tremenda gruta, escenario en las rocas parecida a las frutas de Cacahuamil. Así que nada, con esto vamos a hacer una ruta con nuestros amigos Marco Antonio Solís, Luis Miguel, nuestra amiga Cecilia, la bailarina, que nos va a bailar a Noche el Caño y seguimos reportando ya luego lo que pasa acá con este maravilloso paisaje hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí con Vasco, el creador, el maestro, el Jesucristo de todo esto, el dios mayor, el emperador de los emperadores, el capo, el padrino! ¿Qué más le podríamos decir? Que son una cagada al lado de él, así que... ¡Vasco! ¡Vasco querido! Te dije quizá no, que es cuando llegáramos. ¡No, te equivoqué! Cuando llegáramos acá no, te dije... ¡Vasco condescendiente! Claro, con todo el amor Vasco Con todo el amor Te queremos Que te oras Quiero decirles que tuvimos más horas de amor Que la Teletón en el viaje Fue la viajetón de nuestro amigo Vasco La viajetón Y por supuesto, oye, todo esto se lo agradecemos aquí a nuestra amiga Que es una parte importante, fundamental de toda esta historia La más bella, la más guapa, la más apolina De la rica La divina La divina La supercalifragilistico, espialidosamente maravillosa Hiper recontra Gloria Trevi Gloria 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 querida Esta noche Tenis que rellena La pista de la electricidad Como decía Vasco Por acá vemos las grutas arriba Que van a estar totalmente iluminadas Con rayos láser Y luces maravillosas No hay oídos Que van a estar muy bien No hay oídos Las madres Además En las guerras La aeropuza Y lasaler Y las madres Y las madres Pelé Por acá es eläkis Y las madres Y las madres Y las madres Y las madres Un saludo para Pepo, representante del gobierno provincial. Estamos ya acá, hermano, en la reunión con las autoridades políticas. Aquí en Argentina. Aquí está el ministro de la Socialidad. Y acá está el ministro de Salud. Ahí está la ministra de la Cannabis. Ministra de ¿cómo se llama? Ministra de Cultura. Aquí estamos con la masajista. Hermosa, guapa, apolínea. Es una santa. Ministro de Salud. Es una Fanta. Y yo soy el ministro de Salud. 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 Estamos acá con nuestro amigo, con nuestro amigo Vasco querido. Vasco, Vasco querido. Salud. Salud. Mal, muchas gracias. Vamos en la gala. Y si valero, la versión verdadera. Porque si no, la plata no van a ver. Pasco… Esta animadora más guapa, parece que es la animadora más guapa, la reina de Argentina, una preciosa luna de Sudamericana. Esta animadora más guapa, la reina de Sudamericana. Que de hecho, cuando me amas así, y bailan de cada parte de ti, que hoy me río yo de ti. A implorarte una palma. Cuando me importa tu desconsuelo, que llore, que llore. Esa malvada que sufra, que sufra. Esa malvada que llore, que llore. ¡Vamos! 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 ¡Larga la pista! ¡Larga la pista! ¡Larga la pista! ¡Larga la pista! Si luchar es lo corriente, yo quiero ser un triunfador.